Pon a leña porque el arroz lo hacen a leña y ese olorcito, ese saborcito, señores, que jamás olvidaré de mi rico y lindo Iquito. El próximo año tengo que regresar de todas maneras, de todas maneras, por supuesto. Pero bueno, después de haber disfrutado el Juan Iquito, que todavía falta más por mostrar, ojo, ¿ah? Qué rico, de verdad, yo veo el arroz y ya se me antoja ahorita, cabello se me antoja. ¿Qué hago? Pero mejor que se nos antoje ahorita hablar de nuestra salud también, señores. Y para eso tenemos como siempre a Santa Natura. Señora, yo quisiera preguntarle algo importante. ¿Ha notado que hoy en día le toma un poco más esfuerzo realizar tareas de rodar que antes hacía con facilidad? ¿O tal vez siente que independientemente de la estación del año, su piel se torna cada vez más seca y débil? ¿O tal vez esa rutina de deporte de todos los días se ha visto afectada por un dolorcito en la espalda que no lo deja continuar con el ejercicio? ¿Le ha pasado alguna de estas situaciones que he mencionado? ¿Tranquila? Porque estos problemas tienen una solución que estoy segura la va a sorprender. Hoy estoy con Kay Flury, nutricionista de Santa Natura, para que nos explique cualquier duda que tengamos en casa. Buenas tardes, querida Kay. Buenas tardes, Leidy. Esos dolores articulares, eso del no poder mover bien o el que se te haga así tan difícil agacharte, pararte, caminar o la piel que empieza a verse apagada o las uñas que se empiezan a quebrar y muchos otros síntomas que nos afectan la calidad de vida se deben a la falta de colágeno en nuestro cuerpo. A medida que van pasando los años, vamos perdiendo esta tan importante proteína y es ahí donde diferentes partes de nuestro cuerpo se van afectando y van afectando nuestra calidad de vida, no solamente en la parte estética, sino también en la parte funcional. Y por eso hoy día vamos a hablar de la artritis, que es la inflamación de una o más articulaciones, que no solamente es inflamación, es inflamación, dolor y pérdida de la función de esa articulación. Sí, sobre todo los síntomas, ¿no? Exacto. Porque el primer síntoma sería dolor intermitente, señor Rivelton. Exacto, ¿no? Como esta articulación, que son las bisagras del cuerpo, ¿no? Las uniones entre dos huesos, está inflamado, pues eso ahí va a venir de la mano con un dolor así que parece una cuchillada, ¿no? Es terrible esos dolores. La hinchazón también. Siempre que hay una inflamación va a haber una hinchazón. A veces se va a poder poner rojo, por ejemplo, o en una de esas es una inflamación interna, pero va a haber hinchazón. Rango de movilidad reducido. Claro, una articulación tiene un rango total de movilidad y cuando hay la artritis, cuando está esta acá inflamada, pues imaginemos esta muñeca, ya no vamos a poder hacer todo alrededor, ¿no? Si no, simplemente hasta ahí, ¿no? Y eso ahí va a afectar muchísimo nuestra movilidad y nuestra actividad del día a día. Rigidez también. Por supuesto, ¿no? No hay movimiento, hay dolor, hay hinchazón, va de rigidez. Eso que sientas que, uy, no puedes moverte. Crecimiento óseo en los dedos, ¿qué? A muchas personas le pasa eso. Cuando tienen la artritis en los dedos, eso pasa especialmente ya en los mayores, empieza a crecer extra hueso. Y nunca has visto esas manos que tienen como que bultitos. Eso es tejido óseo que está creciendo. Y todo eso va a hacer que la mano se ponga así y que ya no pueda ser su vida normal. Imaginemos que no podemos mover la mano, no podemos agarrar el micro, no podemos lavar, no podemos agarrar nada, porque esta mano no se está moviendo. Por eso es tan importante cuidar la salud de nuestras articulaciones y, por supuesto, que para cuidarla tenemos que consumir colágeno, porque esto acá nos va a dar los ladrillos que necesita esa articulación para regenerarse cuando está siendo atacada, cuando hemos tenido alguna lesión, cuando hemos tenido alguna pequeña ruptura o algo, ¿no? Ya lo saben. La señora que nos está mirando siempre lo sabe, querida, porque acá se lo explicamos, que colágeno es pieza importante. En nuestro cuerpo, para vernos radiantes, lucir un cabello largo y sano y, sobre todo, sentir que aún podemos hacer nuestra rutina diaria sin molestias ni dolor. Como siempre, nuestros amigos de Santa Natura hoy nos traen la solución. Cuéntame qué propiedades tiene el Colágeno Plus de Santa Natura, Kei. El Colágeno Plus de Santa Natura es colágeno hidrolizado, que es la forma de colágeno en la cual el cuerpo lo absorbe muchísimo más rápido. Pero, además, tiene un color morado maravilloso que garantiza su poder antioxidante y esto se debe a que tiene maíz morado. Entonces, esto va a ayudar a proteger todas las células de nuestro cuerpo. Y también tiene Camu Camu, lo que nos está diciendo, que tiene vitamina C. Y la vitamina C, además de ser otro tremendo antioxidante, es la vitamina que se necesita para absorber correctamente ese colágeno. Entonces, lo tenemos todo en una cucharada, una cucharada al día y le vamos a decir adiós a estos problemas. Y, bueno, ya estamos sintiendo esos dolorcitos, dos a tres cucharadas, hasta que calme el dolor y de ahí mantenimiento. Porque hay que acordarnos que vamos perdiendo colágeno. Entonces, no hay que esperar a que ya no nos podamos agachar para tomar cartas en el asunto, ¿no? Y que tienen que saber las personas que nos están mirando, ¿ok? Y han escuchado el mensaje completo de este maravilloso producto para tenerlo en casa de inmediato. Tienen que llamar ahorita mismo a los números que aparecen en pantalla y pedir el tratamiento de huesos y articulaciones fuertes, el cual incluye un cartimix. Y nosotros les vamos a regalar un mes más de colágeno completamente gratis. Pero además, para las primeras 50 llamadas, tenemos dos pomos de nuestra crema de colágeno con baba de caracol, que nos va a ayudar a hacer una reestructuración, ¿no? A mejorar la calidad de nuestra piel, a eliminar esas manchitas, eliminar ese daño que tanto le ha hecho la contaminación y el sol, ¿no? Entonces, vamos a ver el cambio en todas partes de nuestro cuerpo. ¡Qué maravilla, señores! Ya lo saben. Si desean acabar con esos dolores en sus articulaciones y retrasar el paso del tiempo, esta es la oportunidad que esperaba. Díganle adiós a la degeneración y denle la bienvenida a la reestructuración de sus tejidos con Colágeno Plus de Santa Natura. Y llame a los números en pantalla, pero llame en este momento, ahorita, mientras ve el programa, para que pueda llevarse la maravillosa promoción de Colágeno Hidrolizado de Santa Natura. Y cambie su vida por dentro y por fuera, querida Kay. Pero el público siempre quiere más información. Por supuesto que sí, Lady. Vamos a ver el siguiente video. Adelante. Yo tenía una vida completamente normal. Hacía mis cosas yo solita. De repente empezaron a doler en las rodillas, se me daban unas cusadas. Yo he sido deportista toda mi vida, hasta que un día apareció un dolor en mi espalda y cuello. No podía cargar a mi hijo. Hace algunos meses comencé con unos dolores muy intensos. Sentía mis articulaciones duras, como congeladas. Alerta. Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. Presta atención. Tus articulaciones necesitan Colágeno Plus Santa Natura. La combinación perfecta de colágeno hidrolizado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. El Camu Camu. Así lo garantizan los expertos en nutrición. Colágeno Plus Santa Natura garantiza una acción efectiva sobre tus articulaciones, huesos, ligamentos y músculos. Ayudándote a aliviar el dolor y recuperar la fuerza y la movilidad que tanto deseas. Mi vida cambió. El dolor de mis rodillas desapareció las pocas semanas. Gracias a Colágeno Plus de Santa Natura, el dolor en mi espalda y cuello desaparecieron. Para mí fue una bendición de Dios. Ahora puedo movilizarme, puedo levantarme sin problemas. Llama ahora a los números que aparecen en pantalla y aprovecha esta increíble promoción. Por la compra de un tratamiento integral para huesos y articulaciones fuertes, te llevas de regalo el segundo Colágeno Plus gratis. Pero eso no es todo. Las primeras 50 llamadas se llevan de regalo dos unidades de la nueva crema de colágeno más baba de caracol. La fórmula exclusiva y natural con poder regenerativo de regalo. Solo para las primeras 50 llamadas. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Así que no te la pierdas. Llama ya.